Lisa queda perdidamente enamorada del maestro sustituto, mientras que Bartolomeu se postula para presidente de la clase, en un capítulo lleno de amor prohibido, rivalidades políticas y hasta balazo. Así que toma asiento, porque ahora veremos el sustituto de Lisa. Iniciamos en la escuela primaria de Springfield, con Lisa estudiando entre el desmadre y el salón, hasta que su profa llega llorando, pues resulta que la picó un bicho, causándole una infección que podría chingarle el cerebro. Por lo que el director, dará la clase hasta que llegue el maestro sustituto, el señor Bernström, quien no tarda en aparecer echando plomazos al aire. Y tras apenas unos segundos, Lisa queda cautivada por su forma de dar clases, más porque le regaló un sobrerillo. Hasta les canta una rolita, lo que causa que algunos estudiantes se burlen haciéndole un dibujo, que descubre justo cuando se lo habían pasado a Liz. Por suerte el maestro no lo toma mal, además ella también recibe un dibujillo, más tarde les lea un cuento, dejando a ver su lado más sensible. Y para terminar el día, anima a todos descubriendo sus talentos, solo que los nervios le impiden a Lisa tocar el saxofón. Por otro lado Bart, anda mostrándole a la clase como su gato se comió a sus gatillos. Cuando pongo reversa, parece que los vomita. Luego inicia la selección para el presidente de la clase, y Martin tiene el palancazo de la profa, aunque los alumnos deciden apoyar la postulación de Bartolomeo, por su gran entusiasmo y carisma. Al terminar la escuela, Lisa decide volver para despedirse del señor Bernström, pero lo encuentra con la maestra Cravapel, quien intentaba seducirlo, sin tener resultados. Pues el caballero le dice que su vida está dedicada a los niños, dejando a la pequeña tan cautivada que le dedica una canción desde el patio, e incluso le cuenta a su madre todo lo que siente. Ella le responde que siente lo mismo por Homero, pero ni pedo se lo cree, pues su profesor es inteligente y educado, mientras que su padre pues ni una de las dos. Es más, hasta le causa gracia escuchar que el profe lloró contando un cuento. Pasan los días, y la candidatura de Bart se fortalece cada vez más, llegando incluso a ser el orgullo de su padre. Todo lo contrario a Lisa, que lo ve desde lo alto con su profesor, diciéndole uno que otro comentario incómodo. Por otro lado, el maestro le recomienda a todos ir al museo, pues cerrará pronto debido a la falta de interés. Así que a Mario le pide a Homero que acompañe a su hija, y no se le ocurre ni una buena excusa para negarse. Cerebro mugroso. Llega al museo, donde exhibe un cartel de donativos sugerido, causando de gran gracia a Homero, pues quién sería tan estúpido para pagar si no tiene que hacerlo. En esto llega el señor Benstrom, y el buen Homero le dice que no hace falta que pague. Él debe ser tu inteligente padre. El profe le da un agradable recorrido, pero la torpeza de Homero arruina el momento, por lo que tiene una charla con él, en la que le dice que tiene una hija brillante. Bueno, pues si es de excelente, póngale 10. Terminando por creer que él convenció al maestro de ponerle buena calificación. Afortunadamente, su madre sabe cómo solucionar el mal momento, invitando al señor Benstrom a cenar. El problema es que cuando ha decidido hacerlo, se topa con que su antigua profe ha regresado, pues su enfermedad no fue más que un engaño a ella misma. Además, o sea de quejarse del sustituto, pues no tocó su programa de clases. ¿Qué fue lo que les enseñó? ¡Que vale la pena vivir! Paralelamente, las elecciones para presidente de clases son llevadas a cabo, y todos parecen estar con Bart. El peor es que el apoyo solo fue de palabra, porque ninguno de ellos votó, ni siquiera el mismo. Por lo que Martín ganó con una rasante ventaja de dos votos. El de él y su amigo. ¡Prince derrotas, amigo! Lizaba en búsqueda de su ser amado. Y la vecina de su edificio le dice que aparte va hacia el tren, así que van chingas a detenerlo. Al llegar con él, le reclama de cómo puede irse tan fácil. Que es el mejor maestro que ha tenido, y lo necesita en su vida. Él le responde que no le va a mentir. Que efectivamente es el mejor en lo que hace, pero que lo necesitan para un proyecto. Luego le escribe una carta, y le dice que solo necesita leerla cuando se sienta sola. Finalmente proceden a realizar la escena, en la que Liz ha corralado del tren, para despedir a su amor imposible. Liz a Simpson. Por la noche, Homero se enteró de una terrible desgracia para la familia Simpson. Bartolomeo no tuvo ni un solo voto. Después Liz se le platica su trágico evento, pero parece que no la entiende. El que no me importe no quiere decir que no entienda. Causando la ira de su hija, quien le grita que es un estúpido gordo ignorante. Bueno, realmente solo dice que es un orangután, pero es lo que estaba pensando. ¿Alguien lo diría algún día, pero nunca creí que fuera ella? Homero va a su cuarto para arreglar las cosas, pero termina rompiendo su casita. Aunque todavía tiene un último recurso, hacerla reír. Y nada mejor que actuando como orangután, logrando reconciliarse con su hija. Pero no importa decirte orangután. Luego va al cuarto de Bart, y le dice que qué chingados importa que no sea presidente. Será mejor para él, pues salió una carga de responsabilidades, sin recompensa alguna. ¡Cachuchas gordas! ¡Esto es ser un padre! Finalmente pasa con la pequeña Maggie, para darle su chupón. Este sí es el padre del año, ahora solo queda regresar con su esposa e ir a la cama. Este es el mejor papel de mi vida. Espero que el resumen te haya gustado, pues encontraremos el Simpsons en la descripción del video. ¡Hasta la próxima!